A las 9 de la mañana, 5 minutos, Pyongyang, la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, informó tener evidencia de que Corea del Norte parece haber reiniciado sus operaciones en una planta con la capacidad de producir plutonio para armas nucleares. La agencia señaló los hechos como muy preocupantes. Washington, el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la toma del Capitolio el pasado 6 de enero por parte de una turba de seguidores del exmandatario Donald Trump, pedirá a los récords telefónicos de los legisladores republicanos que participaron en la campaña Stop the Steal o Paren el Robo, a la que ha señalado como posible instigadora de los violentos disturbios que tuvieron lugar en la sede de legislativas. Bruselas, la Unión Europea recomendó ayer a sus Estados miembros reimponer las restricciones de ingresos a sus visitantes no vacunados provenientes de los Estados Unidos de América. Washington, el Departamento de Educación de Estados Unidos, informó haber abierto investigaciones contra las autoridades de cinco estados, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah, para determinar si las prohibiciones de mandatos del uso de tapabocas en los colegios son discriminatorias contra los estudiantes con discapacidades y preexistencias médicas, quienes por esta razón no han podido regresar de manera presencial y segura a las aulas. Washington, la Casa Blanca, informó ayer que las fuerzas militares de los Estados Unidos abandonaron oficialmente Afganistán, poniendo fin a su presencia de más de 20 años en el país asiático. Alrededor de 1.200 personas fueron evacuadas del país en las últimas 24 horas, pero aún quedarían por lo menos 10.000 personas, en su mayoría afganos, que apoyaron la misión internacional, que no han podido salir aún del país, que ahora se encuentra totalmente en manos del grupo extremista talibán. Londres, un nuevo estudio realizado en el Reino Unido, reveló que la mayoría de los niños que estuvieron internos en unidades de cuidados intensivos con el síndrome inflamatorio multisistémico posterior al COVID-19 no quedaron con problemas de salud persistentes un año después. Londres, un nuevo estudio realizado en el Reino Unido de la Ciudad 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 de la